Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal, una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber Sé que tal vez su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural, como el río al mar se va Se me fue tan natural, como el río al mar se me fue Se me fue de aquí a la eternidad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor No volverá Si me tocó Si me dejó Si Mío, aunque sea pretencioso yo te quiero Soy mío, mío, para amar cada secreto de tu cuerpo Solo mío, mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío, mío, solo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie intente a robarte Que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío Mío, mío Mío Sin dejar ningún momento de sentirte solo Mío, mío Desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo Mío Del instante más sublime al contacto más perfecto Mío 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 Solo mío Mío En la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío Para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío 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 Quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío 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 Quiero tu amor, solo mío Mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío 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 Quiero tu amor, solo mío 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 Nadie se atreva tan solo a mirarte, mío. No te he robado nada, no me estoy alimentando de algo tuyo. Por un poco de buen gusto y de orgullo, tu deber es ignorarme y de quedarte callada. No te he robado nada, ni yo delincuente, ni tu despojada. Hace tiempo yacía en un cortocircuito, era una guerra incesante y un maldito ingrato modo de vivir. No te he robado nada, por favor evita todo comentario. El amor es una flor de riego diario, hace tiempo no se amaban, ya ni de broma se hablaban. No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno. Se dañaba y de ropa se cambiaba, más de aquello indispensable, solo había un completo ayuno. No te he robado nada, cuando yo le conocí. Traía una historia que él quería desechar de su memoria. Hoy te sientes ofendida y resulta que ahora quieres comenzar. No te he robado nada, por favor evita todo comentario. El amor es una flor de riego diario, hace tiempo no se amaban, ya ni de broma se hablaban. No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno. Se dañaba y de ropa se cambiaba, más de aquello indispensable, solo había un completo ayuno. No te he robado nada, 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 nada. No te he robado nada, 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 nada. Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé. No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré. Y viví lo más lindo de todo aprendí, emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté. Y regresé, 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 porque a pesar de lo lejos serías para mí. Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti. Un día más, para andar, para andar, para hablar, para amar, para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción. No, no, si te beso me muero, no, no, por amor de Dios quedé a mi lado. Ay no, tú eres lo mejor que yo. Encontré la vida, no te dejo escapar. Y pensé que en mi ausencia de otros labios él puede beber, pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé. Y seré lo que quieres si me haces feliz. Quiero contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción. No, si te beso me muero, no, no, por amor de Dios quedé a mi lado. Y no, tú eres lo mejor que yo. Encontré la vida, no te dejo escapar. No, si te beso me muero, no, no, no voy a transitar nunca más sin tu mano. Ya no, y no, esta vez ya me lo besé. Tú eres lo mejor, no te dejo escapar. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no. Esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Mi amor Se me fue con el sol Sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz Que no le pude perdonar Me miró, sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural Como el río al mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé si me extrañó Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor No volverá ¡Gracias por ver! Mío, aunque sea pretencioso yo te quiero Soy mío, mío, para amar cada secreto de tu cuerpo Solo mío, mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío, mío, solo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío, mío Mío, sin dejar ningún momento de sentirte solo Mío, mío Mío, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo Mío, mío Mío, del instante más sublime al contacto más perfecto Mío, mío, solo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Mío, mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío 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 Poco de buen gusto y de orgullo Tu deber es ignorarme y de quedarte callada No te he robado nada, ni yo delincuente, ni tu despojada Hace tiempo y hacia en un corto circuito Era una guerra incesante, y un maldito ingrato modo de vivir No te he robado nada, por favor evita todo comentario Mío El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban, ya ni de broma se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno Se dañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable Solo había un completo ayuno No te he robado nada, nada No te he robado nada, cuando yo le conocí Traía una historia, que él quería desechar de su memoria Hoy te sientes ofendida, y resulta que ahora quieres comenzar No te he robado nada, por favor evita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban, ya ni de broma se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo había un completo ayuno No te he robado nada, nada, nada De nada No te he robado nada, en tu cama no existía fuego No te he robado nada, 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 nada De nada No te he robado nada, nada, nada ¿Y por qué? Preguntaste nervioso cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo, vendí emociones, amor, desamor Penas y alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero, no No, por amor de Dios quédate a mi lado Ay no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Y pensé en mi ausencia de otros labios, él puede beber Pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero, no No, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar No, si te beso me muero, no No, no, no voy a transitar nunca más sin tu mano Y no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Ya no, no voy a transitar nunca más sin tu mano No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Mi amor No, no te dejo escapar 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 ¿Y por qué? Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final La distancia no importa No, no te dejo escapar No, no te dejo escapar